Juan Carlos Osorio habría llevado a Rusia a su esposa y a su amante el fracaso de México en el Mundial de Rusia 2018 y la desconcentración de Juan Carlos Osorio podrían tener su origen en una presunta infidelidad del técnico de la selección mexicana. De acuerdo con la revista mexicana de espectáculos TV Notas, Osorio estuvo involucrado en un triángulo amoroso durante la participación del PRI en el Mundial, pues al parecer el estratega colombiano no solo viajó con su esposa a Rusia, sino también a la reportera deportiva Mariana Zacarías, de 30 años de edad, con quien supuestamente mantiene una relación desde 2016. TV Notas entrevistó a una fuente cercana a Juan Carlos Osorio y a Mariana Zacarías, de la que no se reveló su nombre, quien confirmó las distracciones del entrenador derivado de su relación con la periodista, quien realizó cobertura de la justa mundialista para Mediotiempo.com. Siempre decía que lo tenía todo controlado, que podía con su esposa, con la amante y con el equipo, aunque desde que anda con esta chava se distrae mucho, aseguró la persona, quien se mantuvo en el anonimato. A Mariana le dijo que se darían tiempo, como siempre lo hacían, para estar juntos, aunque estuviera su familia, agregó la fuente. De acuerdo con el entrevistado, la esposa de Juan Carlos Osorio, Juliet Ceballos, amenazó al técnico que si no abandona a la selección mexicana y se regresa a Colombia, interpondrá una demanda de divorcio y aseguró que no podrá ver a sus hijos. Sabe, la esposa, que Mariana es amante de su marido, desde 2016 y la tiene bien ubicada, además Juan Carlos se le perdía por las noches para buscarla, incluso ella le reclamó, pero él le dice que alucina, que él no tiene a nadie, agregó la fuente. Hasta ahora, Juan Carlos Osorio no ha hecho declaraciones al respecto. Croacia valora la ayuda de México para llegar a la final de Rusia 2018 12 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Chicharito se consuela del fracaso tricolor en Rusia En los 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Real Madrid sufre duro golpe en Twitter Con la salida de Cristiano Ronaldo 12 de julio de 2018 Los mejores 5 perfumes de mujer Según la personalidad 9 de julio de 2018 Marcelo echa de menos a Cristiano Ronaldo Y así lo despide en Instagram 12 de julio de 2018 ¿Cómo ver la copa? Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El portero que le puede robar a Memo Ochoa Un histórico guante de oro 13 de julio de 2018 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud 9 de julio de 2018 Rusia 2018 Los mexicanos son campeones del mundo En las tribunas 13 de julio de 2018 8 sandalias de correa al tobillo para estar cómoda y 9 de julio de 2018 Mensaje de una leyenda mundialista a Neymar Simular no es bueno 13 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Video de aficionado revela la fallida maña de Inglaterra para 12 de julio de 2018 12 de julio de 2018 ¡Gracias!